¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, martes 19 de junio de 2018. El videoblog Sononegocios, mi nombre es Alejandro Sandoval con el resumen del boletín Sononegocios del día de hoy. El tipo de cambio sigue en apreciación en un mercado tan volátil, con incluso un solo elemento del C de volatilidad favoreciéndolo. Pero bueno, pues así son los mercados. Varios otros elementos de este C de volatilidad realmente están en negativo. Y nos vamos con la información del mercado de divisas. El peso se aprecia según las siguientes presiones. En particular, una mención de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que expone que sí buscan una negociación, que sí buscan un como sí. Entonces eso da parte para concebir en el escenario del mercado, pues un impulso al tipo de cambio que se aprecia en el dólar interbancario 0.01%, prácticamente nada. 20.51.75 pesos por dólar es la cotización a la venta. Pero lo cierto es que da ese impulso aún a contracorriente del escalamiento de la guerra comercial. Apenas ayer hablábamos de esta guerra comercial iniciada, bueno, ya hace unos meses, pero en realidad afianzada entre China y Estados Unidos el viernes pasado. Cuando Estados Unidos activa los aranceles por 50 mil millones de dólares, China aplica represalias por un tanto menor. Y luego, pues hoy hay noticias de que Estados Unidos contestaría con más aranceles, hasta 200 mil millones, y China dice que esto es un chantaje y contesta también con represalias. Entonces, todavía no se aplican más que los del viernes, pero lo cierto es que el escalamiento es más seguro que el que se detenga y se contenga esta guerra, al menos al momento. Por supuesto que pueden pasar elementos de negociación y otros rubros con Europa, con México, con Canadá. Están vigentes los aranceles y las represalias, y si bien no impactan de manera altísima a las economías, un escalamiento continuo, sobre todo de las dos economías más importantes del planeta, van a enfriar el crecimiento global, que ya de por sí tiene sus elementos, por ejemplo, en China mismo, con temas internos, en desaceleración, y en Europa, pues con un crecimiento que potencialmente se desaceleraría en este y los siguientes dos años. Entonces, obviamente el escenario no es halagüeño al respecto a nivel global. Bueno, esta guerra comercial está activando algunas salidas de capitales que buscan refugios como los bonos norteamericanos, el dólar propiamente, el yen y el franco suizo, el oro, entre otros rubros. Un conflicto comercial y retiro de estímulos monetarios por bancos centrales que está en vigor, como lo vi la semana pasada y esta que también es una semana monetaria, bueno, pues básicamente generaría un menor crecimiento global, y esto no es positivo. El índice Bloomberg del dólar spot, gracias a estas movilizaciones, crece .25%, fuerte su alza, y el petróleo baja. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el escenario realmente no es positivo para el peso, pero se rescata gracias al tuit o comentario de Donald Trump al respecto de Telecam, que veremos cómo evoluciona. El soporte en 2020 a la compra, perdón, el 2020 pesos por dólar y resistencia 21 pesos por dólar al mayoreo. El spread 1.13 se amplía, y aquí estamos hablando de spread bancario. Es importante citarlo porque sucede que vamos a empezar a evaluar también el spread interbancario, y es que el tema monetario persiste esta semana porque seis bancos centrales emergentes, entre ellos Banco de México, así como uno desarrollado Banco de Inglaterra, toman decisiones esta semana, al igual que los desarrollados de la semana pasada. Pero, en particular, Banco de México tiene en la mesa el tema de subir su tasa y o crecer las coberturas cambiares que tiene colocadas en los mercados y o vender dólares de las reservas internacionales. Esta última se ve muy, muy poco probable. No ha tenido eficacia en los últimos intentos que se aplicó a finales de 2016 y principios de 2017, la tasa sí podría ser impactante, pero en cierta medida, y luego, por otro lado, va a contener el crecimiento económico mexicano porque va a encarecer el financiamiento. Y, finalmente, el tema de las coberturas cambiares podría ser la más eficaz. Veremos. Pero el tema de los spreads son interesantes porque sucede que hay un análisis que aporta diferentes analistas en el mercado que dice que el spread interbancario es de pocos centavos. Ahorita es como de 2.3 centavos. Pero cuando ha habido intervenciones en ocasiones pasadas, llega a ser hasta de 5. No es el caso en estas fechas. Y eso podría ser un determinante para considerar que no suba la tasa y, por tanto, se vaya por coberturas cambiares el Banco de México. Sin embargo, el entorno de presiones, no solo por la normalización, sino las propias de la guerra comercial, pudieran dar de sí para que tenga que subir la tasa el Banco de México. Así las cosas, el spread, en este caso bancario, no interbancario, el bancario, sube un centavo respecto a ayer. Los futuros mejoran para diciembre de 2018 en .19% para un cierre de 21.14.61 pesos por dólar. Pero la tendencia lineal hacia los siguientes 30 días e incluso 12 meses sigue negativa. Así las cosas. Nos vamos. Seguiremos con la semana monetaria, enfocándonos en esa temática y, obviamente, hablando de los tipos de cambio específicamente al mes. Muchas gracias por su atención. Que la paz excelente. Gracias. 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 Gracias.